Pero muy adentro de aquí de mi ser existe una parte que no puedes ver Siente que vivirá, que sabe ser fiel, que grita, que riñe, que también es fiel Que también es triste, que sabe llorar, que no se conforma con la soledad Que es un ser humano como tantos más, que es una gaviota que quiere volar Y soy en verdad, por dentro y por fuera, el que siempre sueña El que sabe amar, el de las mañanas, con los ojos tristes El que no soporta la cruel soledad Y soy en verdad, una marioneta Que tiene careta de felicidad Que sale a la escena con la alma muerta Pero tiene oficio De saber cantar Y soy en verdad Una marioneta Una marioneta Una marioneta Que tiene careta De felicidad Que sale a la escena Con la alma muerta Y soy en verdad Pero tiene oficio De saber cantar Y soy en verdad Una marioneta, que tiene careto de felicidad, que sale a la escena con la alma muerta, pero tiene oficio de saber cantar.